La segunda feria del libro de la ciudad, el lema ha sido Paraná, capital de la Confederación Argentina. Toda la gente que ha visitado estos días la feria sale de las carpas con sus libritos. Son 42 los stands, de los cuales 36 corresponden a librerías y editoriales, en su mayoría locales, y otras que nos acompañan de Córdoba y de Santa Fe. La otra carpa que ha tenido una gran repercusión y que ha sido visitada por 42 delegaciones de escuelas hasta el día de hoy es una carpa integrada por talleres culturales de la municipalidad. Con la Universidad Nacional de Entre Ríos tenemos una relación particular, puesto que hemos generado una producción común. Este es un proyecto que lanzamos junto al gobierno municipal de acá de Paraná. Nos propusimos hacer una colección de libros. La Universidad Nacional de Entre Ríos hace la edición de autores de la ciudad. El municipio compra un número abultado de estos libros, 2.500 libros, para repartir o acercar a los lectores de la ciudad. Y no solo lectores de la ciudad, o sea, este material se entrega también a los visitantes. Estos libros y los anteriores que publicamos en la edición anterior de la Feria del Libro, Poemas a las Cosas de la Calle Sucia, de Josami y Paraná Rosa de Otoño, de Amaro Villanueva, han sido leídos y a nosotros nos llegan las devoluciones de personas tan diversas y tan ricas. Todo esto va nutriendo nuestro quehacer diario. La circulación de gente ha sido muy alta y la venta ha sido realmente también muy importante. Estamos reponiendo stock, trayendo de la casa de la universidad permanentemente cajas, porque se nos van agotando lo que tenemos acá en reserva. No solo las ediciones culturales, las ediciones académicas han tenido mucha venta. Y han tenido mucha venta ediciones académicas de algunos años, con temáticas que van adquiriendo relevancia. Y bueno, se ve que hay que tener una paciencia joviana, como dice, y una terquedad indígena, como dice Amaro Villanueva, para que estas cosas prosperen. Y yo creo que sí, que realmente es así. Al cabo de años de esfuerzo, uno va recuperando de algunos logros. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.